Bienvenido de nuevo a Filosoque. Vamos a continuar hablando sobre Sócrates. Como en vídeos anteriores ya hemos explicado, Sócrates fue una figura controvertida en el marco de la guerra del Peloponeso y sobre todo fue una figura compleja y polémica en la propia Atenas. Como ya explicamos en el vídeo anterior, la última votación que se produjo para condenar o exonerar de culpa a Sócrates fue demoledoramente en contra del filósofo viejo. Es importante que tratemos de definir claramente cuáles fueron los motivos por los cuales la democrática Atenas primero juzga y luego condena a Sócrates. Fundamentalmente fueron dos los cargos que se vertieron contra Sócrates. El primero es impiedad y el segundo fue la corrupción de los menores. De impiedad se le acusaba a Sócrates porque él decía que tenía un daimon, un espíritu, que desde el hombro le susurraba ideas. Este daimon vendría a poner de manifiesto la debilidad del panteón griego en el imaginario, mejor dicho, en la filosofía socrática. Si él tenía unos pequeños daimones, unos pequeños espíritus, que le susurraban cómo tenía que actuar en la vida, eso significaba que el panteón griego no tenía tanto peso en su forma de actuar en la vida. Y si entendemos esa implicación que había entre religión y política en las polis griegas, comprenderemos aún más por qué aquello era una amenaza. Además, como paréntesis, podemos decir que aquellos dibujos animados que veíamos hace unos cuantos años, en los que, por ejemplo, al pato Donald le salía aquí un pato Donald demonio y aquí un pato Donald que era un ángel, esos angelitos y esos demonios que le hablan son los mismos daimones que le hablaban a Sócrates. La segunda acusación que se vertió contra él fue el de corromper a los jóvenes. Claro, y esto es importante que lo analicemos detenidamente. Nosotros nos encontramos con que algunos de los discípulos fundamentales, de los principales alumnos que tuvo Sócrates, van a ser los que más daño hagan a la póliza ateniense. Entre los discípulos de Sócrates estarán Alcibíades, por un lado, un personaje que merecería un vídeo ya por sí solo, un personaje que antes de aparecer en la figura de Judas era el modelo de traidor, un personaje que traiciona primero a Atenas aliándose con los espartanos y luego traiciona a todos los griegos aliándose con los persas. Y también otro de los discípulos de Sócrates fue Critias, uno de los 30 tiranos, que tenía las manos tan ensangrentadas, tan manchadas de sangre, que dicen que nunca le salía el color rojo de las manos. Ambos fueron discípulos de Sócrates. Y es aquí donde surge otra de las preguntas capitales. ¿Hasta qué punto tiene responsabilidad un maestro sobre las acciones de sus discípulos? ¿Hasta qué punto un profesor o un mentor es responsable de la actitud y de las acciones que hagan su alumno o su acólito?